Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí en el barco, ¿cómo se llama este barco? El pájaro Jai. Ah, el pájaro Jai. Pájaro encantado. Bellísimo. Sí. Y esto fue construido a mano. Puro a mano en el Darién. Todo a mano incluyendo todo el trabajo de acero axilar que se ve aquí. O sea, todo esto es madera, madera. Madera, en el Darién, sí. Y el casco también es madera, ¿verdad? Sí, de pino amarillo. Mmm, todo pino amarillo, wow. ¿Y se construyó en el Darién? En el Darién, todo. Incluyendo esos tensores que tienen un valor de mil barbólas por tensor en Trinidad Darién. ¿De estos? De esos. Wow. Todo lo que se ve en Trinidad Darién, incluyendo el ancla que se ve allá, un ancla de acero axilar, ahí alante. Voy alante, voy demasiado. Voy para adelante. ¿Puede venir conmigo? Bueno. Vamos, vamos. Como el tensor. Esos tensores aquí son de dos mil barbóas. Esos de dos mil barbóas. Porque es el mayor, ¿no? Mucho más grande. Pero miren qué belleza de barco. O sea, todo de madera. El barco tiene 95 pies de largo. 95 pies de largo. Y tiene 20 pies de ancho. La profundidad de agua. O sea, en metros son 30 y pico metros, ¿verdad? Sí, 30 y pico metros. Este mástil es hecho allá en Trinidad Darién. Eso tiene, pesa 4 mil libras, el mástil mayor. ¿4 mil libras? Sí, tiene 108 pies de altura. Y es una, está laminada. La madera está laminada con fibra de carbón. Ok. Haciéndolo como 10 veces más fuerte. Pero qué belleza de diseño. ¿El diseño lo diseñó usted o...? Sí, yo soy el arquitecto. Ah, usted es el arquitecto. Y todas estas cosas de ser oxidable, mira. Estas cosas hechas aquí en el Darién. Hechas en el Darién también. Sí, todo. Esto es para promover la cultura del Darién, ¿verdad? No, no, es para cambiar el paradigma económico. El paradigma económico en el Darién, ok. El Darién es la parte del sur de Panamá, para los que no sepan. No, es la parte del oeste de Panamá. Oeste. Panamá anda casi en el oeste y este. Ok, entonces este mástil, ¿cuánto ha dicho? 4 mil libras. 4 mil libras. Cuando terminamos el mástil, no había manera de subirlo. Y no había grúa en el Darién de una altura suficiente, alto para subirlo. Entonces tuvimos que construir una grúa de madera para construirlo. Ah, construir una grúa de madera para instalarlo. Para instalarlo nada más. Uy, qué belleza de barco. Y entonces este barco, disculpe, ¿usted se llama? Jaime Brunton. Jaime, ¿y esto va a salir cuándo? Ya salió de Darién, hace tiempo. Me refiero de Panamá. De Panamá en abril para Europa. Ah, ¿va para Europa? Sí, va para visitar y promover el proyecto Pájaro Jai, que es un proyecto de cambiar la base económica. Perdón, ¿pájaro qué? Pájaro Jai. Pájaro Jai, ya. Pájaro encantado. Jai es una palabra indígena que quiere decir brujo. Yo soy de España, ¿usted va a España? Sí, vamos a Barcelona. Sí, a Barcelona. Sí, estaba hablando con unos vasques. Yo soy vasco. ¿También? De San Sebastián. Sí, qué bien. Entonces vamos a visitar la ciudad en la costa de... ¿Los que se acaban de ir? ¿Los señores que se acaban de ir, no? No, había otro aparejo. Miren esta belleza. ¿Podemos entrar para... Sí. Ah, y aquí está. ¿Puedes ir a la página web para entender el paradigma económico que estamos promoviendo? Este es un cambio. Este fue hecho a mano en el Darién, de todo ese acero oxidable. ¿Esto cuántos años le llevó a construir ese barco? 12 años. ¿12 años? Porque hay que... Tenemos que aprender todo lo que está aquí porque no hacen este clase de barco en el Darién. ¿Cuánto puede valer un barco así en el mercado? 5. Bueno, primero, este es el único en el mundo, entonces es difícil poner precio. Ajá. Pero está avaluado en 5 millones. ¿5 millones? No. Pero yo creo que tiene un valor mucho más porque es el único en el mundo. Sí. ¿Se puede negociar ahorita? ¿Se puede negociar? ¿Ha traído chequera? No. Este no se vende. Es como venderle el hijo. ¿Quién vende su hijo? Cariño, verdad. Bueno, si el hijo no es muy bueno, también se puede vender, ¿no? Vender, vamos a poner Albi. No sé, no sé. ¿Francisco trabajó en el barco? Yo puedo ofrecer a Francisco 5 millones de balboas y no me va a vender Albi. Yo no voy a vender esto por 5 millones. Claro, claro. Porque esto es la llave, la clave para un cambio profundo de la economía de la área para frenar la destrucción de la selva y para mejorar la economía de la región. Se está destruyendo mucha selva, ¿no? En el mundo, desde 1998. ¿Usted cuánto tiempo va a ser en ese viaje? 11 meses. 11 meses. ¿Se puede bajar para Barbo? Bueno, si cobre. Francisco, vale. Wow, qué belleza. Este es un muestre de las maderas de la cariño. Este es zorro. Vamos a ver aquí. Estas son las maderas de la cariño. Esto es zorro. Y este es almendro. Qué bonito. Esto de aquí arriba es zorro, ¿verdad? Este es zorro. Esto es esto. Y eso es almendro. Almendro, de la espalda. El escaleta del barco es guayacán, cual es la madera más fuerte del caíño. Sí, guayacán. Esto es guayacán. Y eso viene de un árbol que creció en la selva con esa misma curva. Con esa misma curvadura, ¿eh? Sí, lo encontramos después de tres años de buscar ese cerdo. Y la idea es que la veta corre con la curva porque es mucho más fuerte. O sea, de diez veces más fuerte. Entonces, este cuarto es hecho de puro popomodo. Una madera muy fina. Es una clase de palo de rosa. Palo de rosa, sí. Estos son los ríos. Estos son palos o bastones de medicina de los indígenas. ¿Y esa madera es la original con esa curvatura? Sí, entonces cambiamos la cubierta, la curva de la cubierta, para coincidir con la curva. Con la curvatura del árbol. Quiere decir que la selva nos está mandando. Sí, interesante eso. Entonces, todas esas curvas vinieron de ese solo árbol. Entonces, las paredes son de pino amarillo, otra madera muy fina. Estos pisos son de pino amarillo con guayacán. El suelo es pino amarillo. Pino amarillo es la madera, una madera liviana, bastante liviana, no livianita. Es como el mismo peso que teca. Teca no es de Panamá. Y lo mismo que la base del cuerpo, el cuerpo también, ¿verdad? Eso también es madera, ¿verdad? Eso es de los indígenas de los Estados Unidos. Porque cuando estamos allá, invitamos a los indígenas, los apachis, los pinoxquats, los navajos, los indígenas de los Estados Unidos a bordo para hablar con ellos, para ver qué pasó que los niños son drogadistas. Y buscar los errores, aprender de ellos algo. Como el tripulante es indígena, ellos están aprendiendo mucho de eso. Y por aquí vamos a... Bueno, por acá. Este cuarto es otra madera, se llama amarillo guayaquil, una madera muy bonita, que nadie conoce esta madera, pero es que se puede usar. Y entonces tiene su serviciocito. ¿Toda esta madera la consiguió este en el área? En el área. Todo de este parque es el área, la mano de obra y la madera. El plomo en la quilla, 80 mil libras, esos son 35 carros aquí abajo, un peso. 80 mil libras de plomo de las baterías de los carros de Panamá. Este barco es panameño. De las baterías de los carros, ¿eh? 80 mil libras. Para derritir eso en la Darien, demoró, con un fuego, 30 pies de largo, esos son como 10 metros de largo, en un molde hecho de acero que hicimos, demoró un día... El calor. El calor. Sí, el frío. Es una cosa pesada de hibos. Otras dos camas, camalotas. Esto es otra madera que se llama nazareno. Sí, bien bonito el nazareno. Esto es pino amarillo, las puertas. Este es un ejemplo de puertas bonitas aquí atrás. Pino amarillo. Todo hecho en el Darien. Con amor. Sí. 12 años para acabar el barco, ¿eh? Bueno, es que era una escuela, mejor dicho. Una escuela, sí, exacto. Este no se hace en el Darien. Tiene que aprender. Claro. Hay que calcular eso también. Y aquí otros dos. Este es otro servicio, otro servicio allá. O sea, duermen 10 personas, ¿no? ¿Cuántas personas lleven? Catorce. Catorce. Entonces, más. ¿Querías? Este es almendro. Y este es el depósito.